De corrales a tranqueras, cuántas leguas quedan Dicen que son once leguas, yo nunca las pude contar Las hice con agua y viento, escarcha de luna y sol Pero entonces no contaba porque iba rumbo al amor Entonces todo era canto, agua, tierra, viento y sol Entonces todo cantaba porque iba cantando yo Mi flete era parejero, mis años de domador Y los caminos cortitos pa'l trote del corazón Caminos de mis recuerdos Tierra roja y pedregal Bordeado de cerros parejos que se empinan al pasar Vigilante, miriñaque, cerro de mi soledad Repechao por mis cantares En sombra de toro y chilcal Hoy que me duele la vida Cansado de tanto changar Valdado por los redomones Ya no las puedo contar Y quebrao por una pena Pregunto a mi soledad De corrales a tranqueras Cuántas leguas quedarán Cuántas leguas quedarán De corrales a tranqueras Cuántas leguas quedarán Música 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 Gracias por ver el video.